Como ven en la primera slide, en la primera diapositiva, esta plática va a ser de Continuous Testing un tema que tal vez no hemos escuchado mucho. Hemos escuchado de Continuous Integration, Continuous Deployment, Continuous Delivery, etc. Pero es difícil que alguien se pueda enfocar en este tema, ya que llega a ser un poco, tal vez, ambiguo. Pero, de por sí, DevOps es algo que, tal vez, los que han estado en las pláticas de todo el día, pueden escuchar o tener diferentes definiciones de todas las personas que han estado hablando un poquito de ello. Pero, bueno. Bueno, parece que no se escucha. Vamos a esperar. A ver, ¿me escuchan, me escuchan? Bueno, excelente. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, y como dicen ahí, es una pequeña presentación mía, Gilberto Sánchez Mares. Me gusta mucho la parte de Testing. Me he enfocado ya desde que inicié toda mi carrera profesional. En la parte funcional, en la parte automatizada, en la parte de performance, etc. Ya que, pues, al final del día, eso es lo que a mí me apasionó en algún momento. Y ahí tienen mi correo. También, al final de la presentación, lo van a poder ustedes tener. Cualquier duda que tengan, cosas en las que crean que les pueda ayudar. Estoy para ustedes y solo, nada más, un corrito y listo. ¿Qué vamos a ver dentro de esta charla? Bueno, lo primero es, vamos a definir un poco de Continuous Integration, Continuous Deployment, Continuous Delivery, cómo interactuar uno con otro, cuáles son las diferencias, o qué tiene que ver esto con nuestro tema principal. Tal vez ya lo han, todo el día, en diferentes charlas, ya lo han escuchado una y otra vez. Pero aquí lo vamos a retomar, ya que es la base de donde tenemos que llegar. Que es el punto número dos, que tenemos que definir qué es esto de Continuous Testing. Esta definición, estas palabras, qué nos hacen sentido. Vamos a ver cómo es que las pruebas encajan en este proceso de DevOps, que nosotros estamos entendiendo actualmente, que ya es una realidad. Hace algún tiempo eran teorías, eran filosofías, pero esto ya se está implementando día con día. En la parte número cuatro, vamos a ver un pequeño demo. Un pequeño demo de cómo se implementan todas estas tecnologías que tenemos que usar para poder crear un ambiente sencillo de Continuous Testing. Y en el último tema, vamos a ver nada más las preguntas y respuestas. Iniciamos con el primer tema, Continuous Integration, Continuous Deployment y Continuous Delivery. ¿Por qué tenemos que integrar? ¿Por qué tenemos que, o a qué nos referimos con esto de integrar y estar continuamente integrando? Bueno, los desarrolladores terminan sus cambios de código, ellos están codificando, están creando lo que nosotros vemos, que son para las aplicaciones que utilizamos algunas, o que van a usar internamente algunas de nuestras empresas. Entonces, ellos tienen que estar trabajando de forma continua, de forma conjunta, en el mismo código, en el mismo, centralizar todo este código y tienen que estar viendo los mismos cambios para que no haya ningún error, para después tienen que ellos ver lo que son las pruebas. Pero bueno, la integración continua, pues es la capacidad en sí de codificar, planificar, medir, realizar operaciones, implementaciones, lo que son los deploys o los lanzamientos, las pruebas y los builds, pero todo en un conjunto. Cada conjunto, como ven en esta imagen, es un ciclo infinito, donde todo ese proceso nunca termina, entonces tiene que estar en constante desarrollo. Cada iteración se repite lo mismo y se tiene que repetir de la mejor forma. La integración continua, pues bueno, en esencia, es como ven aquí en el gráfico, nunca, nunca detenerse, siempre estar ahí en constante desarrollo, constante trabajo, obtener retroalimentación directamente de los usuarios finales y también nos va a ayudar, o nos va a dar la capacidad de medir la efectividad del software y de informar al equipo de desarrollo los cambios que deben realizarse de forma rápida. Esto, bueno, se trata de hacer con todo un proceso que sea automatizado, ya no tenga mucha intervención en la mano de los desarrolladores y bueno, la idea en sí, pues bueno, estamos viviendo en una integración, una plataforma, ya ahorita estamos en plataformas como la nube, que esto ya ahorita es esencial para este proceso, de hecho de ahí empieza a implementarse este tipo de cosas y bueno, lo que hay que hacer es trabajar con estas herramientas que tenemos, bueno, con diferentes herramientas que podamos tener, en todo caso podemos, por así decirlo, jugar, jugar con nosotros con estas herramientas para ver cómo podemos resolver necesidades del usuario final. Entonces, como siempre, la finalidad es cumplir con las necesidades del negocio y cómo hacemos esto, bueno, técnicamente Continuous Integration nos va a ayudar a satisfacer de forma más rápida esas necesidades que tenemos. Necesitamos básicamente asegurarnos de aprovechar para mejorar todo este proceso, obviamente para mejorar la calidad del software y reducir el tiempo que lleva a validar y lanzar las nuevas actualizaciones o las nuevas versiones. Entonces, estamos viendo que en cada momento nuestro celular, cuando tenemos la aplicación de Facebook, tenemos que estar haciendo, o constantemente te dice que hay que descargar cambios, pues bueno, esto tiene que ver también con este proceso que es iterativo, pero en cierto modo tiene que ser como infinito. Se trata de aprovechar la tecnología que puede localizar, identificar problemas con el código que también estamos haciendo, que los desarrolladores, también otros como testers automatizadores, tenemos que estar revisando, tenemos que tener bien el foco de este código que nosotros estamos desarrollando. Básicamente se trata de hacerlo todo mejor de lo que ya podemos hacerlo, ya que podemos entender los errores que estamos cometiendo más rápido y nos permite este proceso, la teoría nos dice que nos permite hacerlo, corregir todos estos errores de forma más rápida. Si algún usuario encuentra algún error crítico de una prioridad muy alta, entonces bueno, el proceso por sí solo, el proceso de Continuous Integration por sí solo, nos deberá ayudar a que esos errores sean resueltos casi de la forma más rápida posible, a diferencia de otras metodologías u otras ideologías que existían, que pues primero aquí hay que revisar el error, por qué fue, todo esto, aquí tratamos de ser muy ágiles, aquí también vamos a tener la palabra ágil, a diferencia de, por ejemplo, Scrum o la metodología ágil, cuando estamos hablando de este tipo de ideologías, como es Scrum en general, estamos hablando de técnicas o de mentalidades que tenemos que tener, y aquí está basado, bueno, Scrum todavía está basado en las personas, en que somos seres humanos, bla, 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 y aquí ya está basado en que somos humanos, pero hay que darle un push a las herramientas. Es una pequeña diferencia, porque a veces puede que haya esa ambigüedad, o bueno, esa discrepancia o esa cosa muy parecida tal vez, entre lo que es Agile y lo que es Continuous Integration, y bueno, vamos a continuar. ¿Cuáles son los objetivos claves que tenemos que revisar en la parte de este proceso de Continuous Integration? Tenemos que encontrar los errores de la forma más rápido posible, mejorar la cara del software, reducir el tiempo para validar y lanzar actualizaciones. Aquí tenemos una pequeña gráfica de cómo es una forma en general, donde ya tenemos nuestros servidores que se están encargando de lanzar las aplicaciones, tal vez habrán escuchado herramientas como Heroku, que están basadas en la arquitectura de AWS, que son herramientas que nos pueden ayudar para tenerlos, que son conocidos como Review Apps, que son aplicaciones, bueno, es parte de la aplicación, pero nos da una vista rápida para poder hacer nosotros pruebas de software. Ahora vamos a ver un poquito de lo que es Continuous Deployment. Esta imagen me gusta mucho en lo personal, ya que de forma muy, muy general, de forma muy amplia, nos dice cuál es la diferencia entre Continuous Delivery y Continuous Deployment. La diferencia más grande es, si fijas, todos tienen que pasar, tanto Delivery y Deployment, tienen que pasar por un Testing o Unit Testing automatizado, una plataforma también de forma automatizada. Cuando vamos a hacer Deploy Staging, también ese proceso tiene que estar automatizado. Cuando hacemos las pruebas de la aplicación o User Accept and Testing, también las pruebas de la aplicación, las pruebas de sistema, también pueden estar automatizadas, pero la última diferencia, en el último paso, ya cuando tenemos que enviarlo en producción, en Continuous Delivery, esto se hace manual, que es lo que queremos, como quien dice, evitar, hace que esto sea un poco tardado, difícil, que tengamos a un Deploy Manager, de hecho desecran esos tipos como de roles extraños, pero al final del día, es como que hay que tener control de versiones, si una persona lo lleva en un Excel, o en una plataforma, etcétera, eso lo hace muy complicado, hace que al final del día, esa velocidad que ya traemos desde el inicio, en la parte del desarrollo de la aplicación, se detenga aquí, a diferencia de Continuous Deployment, que empezamos con el Unity Testing, Platform Testing, enviamos Staging, hacemos una prueba sobre algún Mirror de producción, y al último, ya cuando pasaron todas estas escenas, de forma automatizada, pues, bueno, la última parte, el Deployment, lo hacen de forma también, auto automatizada, entonces, esa es como que la gran diferencia, ahora vamos a ver un poquito, que es esto de Continuous Deployment, Continuous Delivery, cuando hablamos de Continuous Deployment, o en español, también lo vamos a escuchar mucho, que es la famosa entrega continua, estamos hablando de la capacidad, de automatizar, la entrega de todos los software, o todos los sistemas, a medida que avanzamos en el ciclo de vida, de desarrollo de la aplicación, como podemos ver aquí en la imagen, pasan por todas las pruebas, por todo el proceso de desarrollo del software, y en algunos casos, tiene que, estas herramientas de Deployment automatizadas, son las que nos van a ayudar, a enviar ya el software, que estamos nosotros desarrollando, a nuestro ambiente de producción, tenemos obviamente que, el proceso no es nada más ejecutar las pruebas, tenemos que forzamente pasar, cada nivel, obviamente si Unit Testing no pasa, si esta parte no pasa, pues bueno, no podemos seguir al siguiente nivel, esa es otra, otra como regla de oro, por así decirlo, si no pasa cada escenario, o cada nivel que nosotros vemos en esta imagen, es, necesitamos detenernos, revisar que está pasando, en tanto en Deployment, como en Delivery, y resolverlo en ese momento, para eso es que lo dividimos en escenarios, para que, esa forma, o esos lineamientos, esos stages, sean detectables de manera rápida, y podamos enfocarnos, decir, bueno, creo que falló, más bien falló aquí, en la parte de pruebas de la plataforma, o pruebas de integración, o en esa etapa, vamos a resolverlo rápido, y vamos a dejar que el proceso, una vez que se haya resuelto, que el proceso continúe, técnicamente no hay proceso manual, la diferencia de Continuous Delivery, más bien no debe de haber proceso manual, esto es entre comillas, porque tiene que haber siempre alguien que esté configurando, todas las herramientas, los servidores, etcétera, la idea es que, la idea de este Continuous Deployment, que estamos ahorita revisando, es que un desarrollador, o cualquiera del equipo de desarrollo, pueda crear su código, sin tener tantas trabas, de hecho hacer cambios, hacer los que llaman pull, los push, cuando estamos hablando de herramientas de control de versiones, de forma fluida, para tener un nuevo código, y tener todo ya creado, casi que presionando, o tener una plataforma más bien, casi que presionando un botón, y hacer todos estos procesos que vemos, de forma automatizada, esa es la teoría, es como la idea, dar click a un botón, y que todo se ejecute de manera mágica, es lo que vamos a ver, de hecho más adelante en el demo, va a ser algo así como, darle click a un botón, y que todo el proceso de pruebas, desde que se está ejecutando los scripts, hasta el reporteo, se genere, obviamente, automáticamente, bueno, esta, esto depende también, no podemos, no podemos ser 100%, por así decirlo, automatizable, depende de nuestra capacidad, de la capacidad de nuestra empresa, de, con herramientas, para obtener software, por ejemplo, en la nube, o tenemos que hacer software, o usar software open source, los problemas de los negocios, la necesidad del negocio, en ese momento, la agilidad comercial, que se necesita, es porque necesitamos todo esto, pero, siempre va a haber trabas, al final del día, necesitamos ver, donde estamos parados, como empresa, como equipo, y, ver, que tenemos a la mano, y que podemos implementar, en este, podemos decir, cierta, utopía, de continuous deployment, que si tenemos, que no tenemos, que necesitamos cambiar, que necesitamos, mejorar nosotros, vamos ahora, a explicar un poquito, de esto, de continuous delivery, ya vimos, que la única diferencia, o la diferencia, más, más grande, es, la parte del deploy, que tiene que ser, manual, entonces, continuous delivery, en CNC, es, técnicamente, la base, de lo que es el desarrollo, y las operaciones, en la teoría de DevOps, o en la mentalidad, en el mindset, que le llaman, de DevOps, tenemos, desarrollo, operaciones, una garantía, tenemos el equipo de prebos, por ejemplo, y, esta es la intersección, es, estar entregando continuamente, desarrollando software, con calidad, en muchos casos, obviamente, como en cualquier metodología, o en cualquier mindset, se deja fuera, a veces, la parte de calidad, pero, se trata, se trata de que, con continuous delivery, con continuous integration, continuous deployment, la calidad, siempre, esté, ahí, desde que empezamos, a codificar, desde que empezamos, con los code standards, desde que estamos, ahí, revisando, las, las herramientas, la implementación, tiempos de ejecución, etcétera, eso es, la parte de, continuous delivery, y continuous deployment, vamos a ver, cuáles son los objetivos, clases de estas dos, bueno, pues, tener un trabajo, una relación de trabajo, más estrecha, entre desarrollo, operaciones, y lo usual, técnicamente, desde que empezamos, con ambientes ágiles, o metodologías ágiles, esto se trata, de, de eliminar, por así decirlo, esa brecha, comunicacional, y esa brecha, de equipos, eh, aquí, técnicamente, como estamos, interactuando, con herramientas, y con el equipo de desarrollo, se, se crean, aún más lazos, eh, por ejemplo, cuando ellos están, el equipo de desarrollo, está, creando su código, para la aplicación, tú puedes de repente, meter dentro de, de esa, de su código en general, tú como ingeniero de pruebas, puedes meter, no sé, integration testing, o la parte de, API testing, que vaya dentro de su proceso, y que dentro de su proceso de desarrollo, si no pasan esas pruebas, que tú metiste, en un folder extra, dentro de ese proyecto, eh, no se haga el deploy, y se revise cuál es el error, se elimina el proceso manual, técnicamente, eso es, este, esa es la teoría, dejar que, todas las herramientas, de continuous integration, como las Jenkins, Hudson, CTI, nos ayuden a hacer todo este proceso, con el simple hecho de, del desarrollador, hace un cambio, o sube código, y automáticamente, estas herramientas, nos ayudan, entonces, se dice que se reduce, o se elimina el proceso manual, realmente no se elimina, se reduce, siempre tiene que estar ahí, eh, las personas, los otros individuos, revisando que el proceso, al final del día, si se cumpla, aunque sean mecanismos automatizados, la automatización del desarrollo, garantiza que los usuarios finales, obtengan, obtengan un valor rápido, de las aplicaciones, ya cuando hablamos de, iterativo incremental, estamos dando todavía más valor, utilizando este tipo, de mindset, que es la parte de bots, ahora si vamos a ver, que es eso de continuous testing, esas, esas palabras, o que hacen, o que hacen referencia, a ver, Isela, todos me escuchan bien, dice que se corta, los demás, lo escuchan bien, se ha cortado la comunicación, el sonido, audio, Roberto, bien, ok, Isela, te recordamos que cambies de navegador, tal vez, ese puede ser el error, o revisar la parte, de tu conexión a internet, entonces, esta imagen, puede darnos, tal vez una idea, donde, es la pieza, es una pieza fundamental, y yo lo creo así, continuous testing, es la pieza que une, estos dos procesos, o estos dos, vertientes, que son tanto, continuous deployment, como continuous delivery, y ese componente, del desarrollo, y de las operaciones, que vamos a analizar, los objetivos, para probar el código, o probar todo lo que tenemos, que hacer, es, desear confirmar, que la funcionalidad, que los desarrolladores, están creando, pues bueno, se confirme, y que sea la deseada, y que sea la que, el cliente necesita, tenemos que darle, obviamente, la resolución, al problema comercial, que se ha dado, para resolver, capaz de detectar, errores de programación, errores de sintaxis, como estamos hablando, de pruebas unitarias, de hecho, podemos estar involucrados, como, como apoyo, cuando los, cuando los, los ingenieros, de desarrollo, están, trabajando, en la parte de unit testing, más o menos, podemos estar ahí, ahí continuos, trabajando así, juntos, diciendo, mira pues, este test case, lo puedes cubrir con unit testing, etcétera, obviamente, tenemos que estar, en todas las fases, yo lo recomiendo mucho, aquí se implementa muy bien, la parte de end to end testing, desde que empieza el desarrollo, hasta que termina, todos los niveles de testing, API, user acceptance, UI, etcétera, me gusta mucho, esta tecnología, esta metodología, este mindset, porque podemos, generar un buen, end to end testing, que tenemos que nosotros, estar revisando, técnicamente, reduce errores, debido al uso no deseado, de la aplicación, y las fallas lógicas, así como hacer que las aplicaciones, también sean más seguras, vamos a ver más adelante, que tenemos que incluir, también la parte de security testing, performance testing, para que esto, esto sea, lo más exitoso posible, obviamente, el nivel de seguridad, va a depender del nivel de la aplicación, o el, el riesgo de negocio de aplicación, no es lo mismo, a lo mejor, uno se va a hacer, un testing, más exhaustivo, en la parte de seguridad, en una aplicación bancaria, que tenga que ver con dinero, etcétera, a lo mejor, una aplicación, que se encargue nada más, de, de dar de alta, por ejemplo, todas las marcas, de carros, que existan, en cierta parte del país, por ejemplo, no, a lo mejor, en la bancaria, pues tiene que ser más exhaustivo, esa parte de, security testing, a lo mejor, en la parte de, dar de alta, los nombres de todas las marcas, que existen en México, no va a ser, a lo mejor, tan, tan, tan exhaustivo, esa parte, pero se recomienda, que independientemente, de la plataforma, de la aplicación, hagamos, por lo menos, las pruebas básicas, de, de seguridad, obviamente, la seguridad, tiene que ser sistemática, para todo lo que hacemos, no, no vas a crear, una base de datos, no, no vas a aprovechar, una aplicación, no va a hacer operaciones, de desarrollo, pero necesitamos, revisar, que esas bases de datos, estén seguras, tengan sus estándares, etcétera, la reducción de errores, básicamente, siempre va a ser, nuestro objetivo, como siempre lo hemos hecho, en cualquier, en cualquier tipo de testing, en cualquier nivel de testing, otros usos, que bueno, también tenemos que revisar, son usos no deseados, de las aplicaciones, fallas lógicas, etcétera, salen, entonces, las pruebas continuas, vamos a ver, que se encuentran, entre la, entre la implementación, y la entrega, sale, o sea, cuando ya estamos, así como que vamos a implementarlo, en un ambiente, o vaya, ya vamos a dárselo al cliente, ahí es donde tenemos, que enfocarnos más, como ingenieros de pruebas, y obviamente, utilizando herramientas, que más adelante, vamos a ver, algunos ejemplos, de herramientas, que podemos nosotros, usar, incluso como si fueran, niveles, perdón, aquí vamos a ver, igual, la teoría, así como platicamos, todo con un botón, dice automatizar, lo que se pueda, de modo que las pruebas, se realicen, al presionar un botón, así como en desarrollo, ellos tienen que, subir, subir sus cambios, o subir su código, en general, hacer, el unit test, en el deploy, etcétera, también nosotros, tenemos que hacer, con la magia, o es una teoría, o es una idea, que como apretar un botón, todo esto, se ejecute, de forma, secuencial, de forma lógica, y que podamos tener resultados, también, de forma rápida, consistente, y reales, ¿sale? aquí vamos a ver, las ventajas, que tiene, en este caso, lo que es continuous testing, y como ya contamos, es, confirmar la funcionalidad, que deseamos, o que necesita el cliente, capturar de errores, de sintaxis, de programación, también podemos, nosotros estar ahí, involucrados, se recomienda mucho, que estemos involucrados, en toda la parte de desarrollo, normalizado, normalizado los patrones, del código, formatos, que están usando, como lo están usando, porque lo están usando, también tenemos ahí, que tener un poquito de, bueno, yo recomiendo, un poquito de conocimiento, en, en, en toda la que tenga que ver, las prácticas de desarrollo, como tal, otra ventaja, es que se puede reducir errores, tenemos que hacer, las aplicaciones, más seguras, tenemos que hacer, a, que, no exista, esta, porque es un miedo, al final del día, para los clientes, el decir, es que, que pasa, si, si mi aplicación, accede en otras personas, y empiezan a robar información, o empiezan a robar información, de los clientes, etc., entonces, también tenemos que enfocarnos, en esta parte, cuando estamos hablando, de continuous testing, yo recomiendo, asegurarnos, incluir, este tipo de pruebas, que vamos a ver, la primera es, como ya comentábamos, pruebas de seguridad, siempre, no importa la aplicación, sea pequeña, sea grande, hay que incluirlas, obviamente, al nivel, y a la complejidad, de la aplicación, pruebas de performance, en su mayoría, trabajamos, o estamos, en contacto, con aplicaciones, que van a salir, a un ambiente, donde muchas personas, lo van a utilizar, entonces, es muy recomendable, que no se omita, la parte del performance, diferentes tipos, de performance, o puede ser, de low testing, y todos los tipos, de testing, que pueden ser, de rendimiento, asegúrate de incluir, pruebas de integración, aquí si, las pruebas de integración, hay que tener, o hay que estar, muy estrecho, con lo que desarrolla, está haciendo, para poder nosotros, tener estas pruebas, de integración, hay que registrar, hay que generar, registros logs, y comentarios, automatizados, para ver, que está pasando, en la aplicación, en que momento, está pasando, porque está pasando, etcétera, hay que tener, frameworks, plantillas, plantillas, cases, etcétera, pero hay que administrarlos, hay que saber, como administrarlos, en que momento, tenemos que aplicar, cierto framework, en que parte, del proceso, hay que utilizar, por ejemplo, un framework, de API, con soft UI, en que momento, lo tengo que usar, en el proceso, o en que momento, tengo que usar, por ejemplo, jmeter, o log runner, etcétera, hay que hacer pruebas, en capas, o incluir las pruebas, así, en capas, incluir las pruebas, de regresión, pruebas sanitarias, todos los niveles, de testing, hay que estarlos, incluyendo, que esto, me remonta, a lo que les comentaba, que es, el end to end testing, todo el proceso, hay que, estar bien enfocados, en cada elemento, de, el proceso, de desarrollo, que se está siguiendo, dentro, de nuestra industria, o las empresas, en las que nosotros, estamos colaborando, vamos a ver, ahora un poquito, de donde, o en que encaja, esto, de las pruebas, de devops, y vamos a ver, una pequeña definición, de devops, que es eso, esa palabrita, ya, me imagino, que ha habido, muchas definiciones, durante el resto, de las presentaciones, obviamente, como les comento, devops, no hay una definición, así como, que digamos, esta es la, la que se, la que se, de ley, cada, empresa, cada evangelista, tiene su definición, pero me gustó esta, devops, es la combinación, de filosofías, prácticas, y herramientas, culturales, que aumentan, la capacidad, de una organización, para entregar, aplicaciones, y servicios, a gran velocidad, hay que tener ojo, con estas palabras, gran velocidad, es lo que queremos entregar, esta velocidad, permite, a las organizaciones, servir mejor, a sus clientes, y competir, de manera más efectiva, en el mercado, sale, esto es una, idea general, lo que es devops, me gusta mucho esta idea, contiene, en general, las palabras, que hemos dicho, filosofía, prácticas, y herramientas, no podemos decir, que únicamente, teniendo herramientas, que nos ayuden, como, vamos a ver más adelante, ya somos devops, no, tiene que haber también, ideales, filosofías, de desarrollo, de agilidad, y también tenemos que tener, buenas prácticas, o las mejores prácticas, que tengamos en ese momento, para poder decir, que somos, una empresa, y tenemos un proceso, devops, ¿sale? en esta imagen, esta imagen, vamos a ver, como es que, diferentes herramientas, que de hecho, tal vez, hemos usado, o usamos, o estamos usando, o vamos a usar, interactúan, en todo lo que es el ambiente, de devops, aquí si se fijan, existen las herramientas, de colaboración, como lo es, Slack, Skype, obviamente, no son las únicas, son un ejemplo, nada más, pero si se fijan, estas herramientas, de colaboración, el panel, o todo el rectángulo, abarca todos los niveles, ¿por qué? porque en todos los niveles, tenemos que estar nosotros, comunicándonos, con el equipo, otra de las claves, de devops, integración continua, etcétera, es la comunicación, que está pasando, por qué está pasando, y decirlo todo rápido, no, no es como que, bueno, pues creo que esto falló, y hasta mañana lo reviso, o no, no, aquí es, vamos a verlo, vamos a revisarlo, y si todos podemos apoyar, o si alguien puede apoyar, adelante, si no, por favor, no estorbe, en la parte de planning, muchos hemos usado Trello, hemos usado Visual Studio, también, o Gira, bueno, perdón, este, Gira también es parte de management, version one, etcétera, empieza, este es el core, por así decirlo, de nuestro proceso de devops, hay que planear, que lo que tenemos que hacer, no podemos irnos por la vida, diciendo, ah, si voy a hacer algo, pero voy a desarrollarlo, pero no tengo un plan, pues no, entonces, el primer, el primer eslabón, es el planning, y tenemos estos ejemplos de herramientas, como les digo, hay más, hay más herramientas, tenemos la parte de, el tracking de esta planeación, que tenemos aquí, tenemos al famoso Gira, que creo que muchos lo deben de conocer, version one, también es para la parte de, manejo de proyectos, administración de proyectos, también tenemos la parte de monitoreo, cuando ya tenemos, ya estamos trabajando en la aplicación, ver cómo se comporta, ver su performance a este nivel, no performance a nivel, de deploy, sino cómo está comportándose, cuál es el rendimiento de mi aplicación, con los estándares de codificación, que se ha dado la optimización del código, aquí tenemos algunos ejemplos, que es, Logstash, o Kibana, de hecho aquí como comentario, cuando ustedes, es así como comentario extra, cuando ustedes usen, por ejemplo, JMeter, combinar Logstash, y Kibana, es una parte genial, ya que genera unos dashboards, muy buenos, obviamente ejecutar JMeter por consola, no por este, por la UI, y combinando estas dos tecnologías, nos va a dar un performance, unos dashboards, que van a ser más específicos para nosotros, también tenemos herramientas de configuración, herramientas como Chef, o Chef, o Puppet, que nos van a ayudar, a justamente ver, los requerimientos de los ambientes, en los que vamos nosotros a estar trabajando, bueno, todo el equipo, todo el equipo de desarrollo, de pruebas, etcétera, y aquí ya viene, por ejemplo, la parte de control de versiones, de código, etcétera, tenemos a GitHub, control version, etcétera, que nos va a servir para eso, para ver, para ver, más bien, tener los cambios actualizados, tener código actualizado, modificar, etcétera, y también vamos a tener ambientes de desarrollo, que eso, pues obviamente se recomienda siempre, aquí tenemos un ejemplo, que puede ser background, puede ser pinware, algunas herramientas virtuales, etcétera, como VirtualBox también, por ejemplo, donde tenemos ya nuestros ambientes, en los que vamos a emular, las plataformas, los temas operativos, las condiciones que necesita, o que va a necesitar, o con las que va a lidiar el cliente, en ese momento, y también tenemos el nivel de herramientas, de integración continua, como lo es, Travis, famoso Jenkins, y Hudson, aquí como que, todas estas personas de interacción continua, tuvieron un, un pasado de meseros, porque todos tienen nombre así como de, de meseros, falta, no sé, Alfred, algo así, pero estas son las herramientas, que al final del día, se refieren mucho a estos iconos, medio serviles, porque hacen ese, ese servicio, por así decir, hacia nosotros, que es, ya integrar todo esto, todo el, el conocimiento que hay del, sus control, de los ambientes, todo automatizado, y también tenemos herramientas de deployment, de ejemplo, que es Docker, por ejemplo, Octopus Deploy, que nos van a servir ya para, ahora sí, ponerlas a, a trabajar nuestras aplicaciones, ya para que puedan ser utilizadas, por, nuestros clientes, o por los usuarios finales, que al final ya tienen que utilizarla, de una forma u otra, de una forma u otra, bueno, ya vamos al punto número 4, que es, el demo, este demo, voy a explicar un poquito, también, como es, como el proceso, que se siguió, las tecnologías que usamos, para poder, ejecutar este ejemplo, es, todo en el ambiente local, obviamente vamos a imaginar, ya después de ejecutarlo, podemos imaginarlo en un ambiente, ya de producción, de desarrollo, como sería en un proyecto real, y antes de, de iniciar con el demo, me gustaría ver el flujo, o el esquema, que usé para el continuous testing, este esquema es, para este proyecto en específico, y bueno, tenemos nuestro código, que es, usamos el framework, de behavior development, que es, este, Cucumber, para, tener ahí un orden, de lo que estamos haciendo, Gherkin, como lenguaje, para nuestros feature files, se implementó, el famoso patrón de diseño, Page Object Model, más específico, el Page Factory, y bueno, tenemos a, a nuestro driver, o nuestro selenium, que va a ser el que va a ejecutarse, va a ejecutar los scripts, usamos Java, en este caso, como programa, de, binding language, que, el de comunicación, y tenemos, tenemos unos step files, ahorita vamos a ver un poquito, el código, vamos a ver, que también tenemos ahí, una test data, un output scenario, entonces, lo que, lo que, lo que, lo que, se hace en el proceso, es, que se creó el código, se creó el código de prueba, el script, se sube a GitHub, se hace un, se hace un push, a la plataforma de GitHub, pero aquí, es la parte donde, empieza el proceso, de integración, de código, está así, Jenkins, lo que va a hacer, ahorita lo vamos a ver, más adelante, en forma general, Jenkins lo que hace, es que le pide, a GitHub, que, hace un, hace un clon del proyecto, automáticamente Jenkins, lo va a hacer, va a clonar este proyecto, va a ejecutarlo, con Maven, va, vamos a ver los comandos de Maven, que son para limpiar el target folder, y ejecutarlo, y este, esta ejecución, se va a hacer una comunicación, a Docker, con Selenium Grid, y lo vamos a ejecutar, ahorita nada más, en una plataforma Ubuntu, con Chrome, pero se puede hacer, como aquí lo indiqué, se puede hacer lo que es, Cross Platform Testing, o, y también, Cross Browser Testing, sale, en diferentes plataformas, como, no sé, Windows 10, o Windows, o Mac, etcétera, o Android, etcétera, con diferentes navegadores, al finalizar, la ejecución, que vamos a ver aquí, en esta plataforma Ubuntu, con Chrome, nos va a generar, la plataforma, en este caso, nos va a generar, un reporte, que es el reporte, específico para Cucumber, y nos va a generar, un email, o un correo, de informativo, que nos va a decir, que se ejecutó, todo esto, sale, o sea, que ya terminó, entonces, vamos a revisar, un poquito, voy a compartir pantalla, me dicen, por favor, si pueden, ver, ahorita, lo que es, mi Intelij, bien, entonces, si se ve, entonces, esto es el, el código, por así, el que se va a usar, aquí tiene, el archivo, que es el que va a leer, lo que es Jenkins, en la parte de Maven, cuando ya, ya lo integramos, con Maven, se vean, tiene las librerías actuales, de llaves, el mismo con Java, Cucumber, que es nuestro framework, de Behavioral Development, también tenemos, hay que indicarle, que usamos Gherkin, como lenguaje, para que lo entienda, Chrome Driver, que es el que vamos a utilizar, TsenG, para la parte de, de reporteo, y de assertions, o asserts, vamos a ver, voy a cerrarito, todas estas, vamos a ir revisando un poco, la estructura, es los Feature Files, o sea, lo que nosotros, o la gente, puede ver, el usuario, que recuerden, la ventaja de este framework, por así decirlo, esta forma de desarrollo, es que, usa palabras, comunes, como lo son, palabras de lenguaje, de inglés, y cualquier persona, que venga y lo lea, pues para él, va a ser muy sencillo, entender que está pasando, aquí son algunos pasos, que tienes que, tienes que llenar, un formulario, y aquí es un escenario, online, eso quiere decir, que se abre, por cada dato, que yo, por cada línea, cada row que yo tengo aquí, lo va a iterar, esto quiere decir, que va a iterar tres veces, es algo así, es un data drive en testing, pero, lo va a hacer, va a abrir el navegador, va a ejecutar estos pasos, va a sustituir estos valores, dentro de estos parámetros, tres veces, salen, lo va a hacer, ahora tenemos, la parte, Page Factory, perdón, donde aquí, a tus web, de esa página, obviamente, que tenemos que usar, y aquí también, después de todos los objetos web, dejé la parte de Page Navigation Model, donde lo dejamos, como por ejemplo, registrar un usuario, agregar información de un contacto, agregar la información del correo, o de dirección, y agregar la información de usuario, para nosotros poder llenar esos datos. Dentro de los steps, estos steps tienen su, bueno, están pegados, por así decirlo, a mi register file, esto quiere decir, que este paso, que dice given, user enter contact info, as, y todos los parámetros, tiene que estar, en ese pegado, de esta forma, enter information, as, y aquí está la forma, en que parametrizamos nosotros, le tiene que entrar de argumento, todos los parámetros, que nosotros indicamos, en el feature file, y obviamente, nada más, usando la parte de Page, Page of the Model, nada más, mandamos a llamar, los métodos, que ya creamos, anteriormente, en la parte de, Page, de register page, ¿sale? tenemos nuestra, nuestro locator tag, que es nada más, es una numerable, tenemos una numerable, con los locators, que más comunes, que usamos, para únicamente, estos scripts, y tenemos una base class, que se encarga de, aquí por ejemplo, lo podemos ejecutar, de forma local, pero en este caso, en el código, que está en github, que ahorita vamos a ver, para que lo puedan descargar, ya se puede correr, directamente, desde su, desde su github, a alguna, algún contenedor, de docker, de chrome, o de, firefox, ¿sale? esta es la parte, del proyecto, que se va a ejecutar, como les comento, este código, está, aquí, en esta url, que ahorita la vamos a pegar, aquí está todo el proyecto, se mueve a source, van a ver la misma estructura, features, page, runner, steps, etc, aquí ya, el runner es el que se va a encargar, ejecutar todo, como lo pueden ver, entonces, aquí lo voy a pegar, ahorita, al finalizar, el demo, para que lo tengan ahí, lo puedan clonar, puedan jugar con él, etc, entonces, esta es la parte del código, que se va a ejecutar, de forma muy general, ahora, aquí tengo Jenkins, yo ya corriendo, vamos a ver, si no me ha deslocado, estoy viendo la versión de, se llama Blue Ocean, Blue Ocean, es como la versión, fancy, de Jenkins, realmente la versión normal, o la versión, basic, la versión que vamos a ver, está así, esta es la forma, un poco, no tan visible, un poco arcaica, etc, pero, ahorita la vamos a ver con Blue Ocean, porque es más visual, da un mejor entendimiento, de lo que está pasando, y dentro de Jenkins, dentro ya de mi proceso, yo generé cuatro escenarios, cuatro stages, vamos a ver, por ejemplo, este, el primero es, checkout, que lo que va a ser, checkout, es que va a ir, y descarga el código, que está, va a ir, va a ir, ejecutar la parte de clone, va a descargar el código, de este proyecto, una vez que lo descarga, este proceso de build, antes, lo que va a hacer, es que va a generar, el target folder, que es el que ejecuta, realmente, Maven, por último, y ejecutar las pruebas, perdón, y ya por, en este reporte, en este step de reporte, lo que va a hacer, es que va a generar, ese reporte, que vamos a ver más adelante, de Cucumber, y ya por último, el último paso, es enviar, el email, esta fue una ejecución, que ya se hizo, vamos a hacer otra, nosotros estamos a ejecutarlo, para verlo en vivo, aquí yo tengo, este, la parte del correo, aquí es donde me va a llegar, este es un contenedor, de docker, también, aquí tengo la página, para que también la ven ustedes, es danfarelli.nic, de un al, nw, n yc, perdón, de un al mail dev, aquí te dice, como puedes utilizarlo, incluso con note, si quieres ejecutarlo, yo aquí, usé los pasos, para ejecutarlo con docker, aquí nada más, es un docker pool, y el, el, baja toda la, la información del código, entonces esto lo que hace, es que emula, emula un servidor real, de, de correo, obviamente ya después, si ustedes gustan, pueden incluso, utilizar, el servidor de su empresa, que es, que puede ser Gmail, que puede ser Outlook, etcétera, ¿vale? pero aquí vamos a emular, que llega un correo, es el recuerdo, esta es la, la url, donde ustedes pueden, tener la información, para emular esta parte, y tenemos aquí, grid console, donde tenemos, los agregados, como les comentaba, un sistema linux, esta es la ip, de esa, computadora remota, computadora virtual, y tiene, como tal, un browser, chrome, de versión 66, aquí tenemos otro linux, pero con un browser, de firefox, con versión 59, aquí, como pueden ver, tengo este proceso, que se encarga, de correr, este de DJ Farrell, para lo que es, el correo, este que vamos a ver aquí, y tengo otro proceso, que es el que se encarga, o que, que está corriendo, que es el que se va a encargar, de ejecutarlo, nosotros decidimos, en firefox, en el código, o en este caso, lo va a correr en chrome, a esta ip, que es lo que va a hacer, vamos a utilizar otra herramienta, que se llama, BNC Viewer, que lo que hace, es que tú puedes abrir, estas máquinas virtuales, pero si se fijan, aquí es secret, pero si se fijan, esto, nada más, es como que una imagen, no podemos interactuar mucho, que digamos, es la ventaja, que tiene este, este BNC Viewer, con las máquinas virtuales, que traemos de docker, que son la de, en este caso, firefox, para poder ejecutar, ya tiene todo configurado, por así decirlo, para poder configurar, para poder ejecutar, nuestros scripts, de java, de python, de csharp, etcétera, de selenium, entonces, realmente no vamos aquí, ver como tal, una plataforma, como las que conocemos, como la que estamos viendo, ahorita de windows, o de ubuntu, sino que, vamos a, él ya tiene todo configurado, para únicamente, abrir un navegador, y ejecutar las pruebas, y ahorita tengo abierto, este navegador, que bueno, esta, la otra máquina virtual, que es la de chrome, con ubuntu, ahorita vamos a ver, como se ejecuta, y pues, pues bueno, sin más preámbulos, vamos a darle, a darle play, a este, a este blue ocean, a este jenkins, como vemos, ya le di iniciar, ya está aquí, ejecutando algo, se fijan aquí, tiene información, unos logs, cuando yo doy click, en este, estamos viendo, que va por los stages, que yo ya definí, y lo primero, es hacer un checkout, como aquí, está descargando, desde la url, que ya vimos, que les digo, al final, se la voy a pasar, para que puedan descargarlo, aquí dice, que ya está bajando, está bajando, desde master, él lo pone, en un folder, dentro de jenkins, donde lo instalemos, él ahí lo clona, ahí lo va a utilizar, y cuando acabe, esta etapa, si no hay ningún error, nos la va a marcar en verde, si hay algún error, lo va a detener, y tendríamos que revisar, que está pasando, aquí como vemos, está generando los logs, en tiempo real, los podemos ver, podemos revisar, que está pasando, ya pasó la etapa de checkout, ahora sigue la de build and test, lo que va a hacer primero, si viene el target folder, con mbnclean, se fijan aquí, ya acabó, dijo que, ya acabó de limpiar, el proyecto como tal, ahora vamos a validar, que el proyecto, tenga la estructura, vamos a validar, que esté dentro, de las normatividades, que maneja Java, ya acabó, ahora vamos a compilar, el proyecto, antes de poder ejecutarlo, esto está un poquito más, ya que tiene que, la compilación tarda, un poco más tardado, y ahora, viene el test, va a ejecutar, pero lo va a ejecutar, aquí, dentro, de mi Ubuntu, de mi máquina virtual, con Ubuntu y Chrome, ahí está abriendo el navegador, ahorita vamos a empezar, ahí está haciendo highlight, los objetos, está iterando con los datos, que ustedes vieron, dentro de mi feature file, él ya lo está, lo está implementando, esa es la primera iteración, va a volverlo a hacer, otras dos veces más, como vimos en el, en el escenario offline, tiene que ejecutarlo, tres veces, esta es la segunda, y una última vez, sale, esperamos a que se ejecute, y ahorita regresamos, a Blue Ocean, o Jenkins, y esto, regresamos, aquí, a nuestro Jenkins, con la versión de Blue Ocean, ya nada más, está terminando, de limpiar todo, ya acabó la de Bill antes, ahora en la parte de reporting, no tarda mucho, ya que nada más, genera el reporte, de Cucumber, y el email, sale, como pueden ver aquí, rápidamente, tenemos ya, el email, que dice, Bill is execution completed, si yo lo abro, es un texto, que pusimos así, arbitrariamente, pero ya con esto, podemos decir que, mi ejecución terminó, para ver el reporte, lamentablemente, no se puede aquí, con Blue Ocean, vamos a regresar, a lo que es Jenkins normal, y si se fijan, vamos a ver el proyecto, esta fue la última ejecución, la que tenemos aquí, las 5, a las 5.46, que inició, este es el stage view, y es la misma forma, nada más, que es un poco más, como tabla y arcaica, igual, check out, Bill and test, report, email, y si nos vamos dentro, aquí, vamos a ver, esta opción, que es Cucumber report, y aquí tenemos, los reportes, 18 pasos, fueron exitosos, 3 escenarios, obviamente, tenemos nada más, un feature file, pero se ejecutó, 3 veces, iteró 3 veces, y aquí tenemos, que todos los escenarios, pasaron, todos los steps, también, fueron exitosos, y todos, los features, también tuvieron éxito, entonces, bueno, esta es la demostración, rápido, se nos está acabando el tiempo, vamos a ir a la parte, de preguntas, y respuestas, y les voy a compartir, el, la url, la url del código, ¿sale? ahí está, a ver, dudas, 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 vamos a ver, si han puesto ahí algunas, voy a hacer ratito, ¿cuáles herramientas se usan? bueno, ya vimos que, se usan bastantes, como lo puede ser, depende del nivel, que tengas que usar, si es la parte, en continuación, Travis, Jenkins, SecreCI, Hudson, si estamos hablando de planning, pues ahí está, las de Visual Studio, ahí está Trello, si estamos hablando de, del nivel de comunicación, pues tenemos Slack, tenemos, este, Skype, IP, etcétera, ¿sale? ¿Qué herramientas te dan? La prueba de performance, Omar Álvarez, te ayudan, todas las, JMeter, ahí te puedo decir, que una buena combinación, como les comentaba, es JMeter, Logstash, Ivana, o sea, algo muy, 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 muy padre, el, el, técnicamente, cualquier herramienta, la podemos integrar, ya que lo que haces, como, vamos, obviamente, hay unas configuraciones, pero las herramientas de integración, tienen como, tutoriales que nos ayudan a, a mezclarla, ¿sale? al momento de implementar de bots, en pruebas, todas, tienen que automatizar, se cae en romo, si, obviamente, vamos a romper, no debemos romper la regla, de que, no se puede automatizar, si no, se ha testado manualmente, una vez, pero, ya una vez, que, que generamos, nuevos tres cases, que ya los probamos, si hay que automatizarlos, esto, obviamente, consume mucho tiempo, y hay que ver, cuáles se pueden automatizar, y cuáles no, ¿sale? Jesús Daniel Cruz Rodríguez, es impresionante, el uso de las herramientas, DevOps es más enfocado, para testing, no, DevOps es para todo el proyecto, para todo, desde desarrollo, así como nosotros, tenemos que subir código a GitHub, los desarrolladores lo hacen, así como nosotros, tenemos que ejecutar, los desarrolladores ejecuten sus builds, pero, nosotros tenemos que mezclar esta parte, yo ahorita lo separe con continuous testing, para verlo únicamente del lado de testing, pero tiene que ir junto, con la parte de desarrollo, dice Fabiola Ramírez, ¿en dónde podemos encontrar tutoriales, para hacer pruebas, como la que hiciste, en el ejemplo? Bueno, para ese tipo de información, les mando aquí mi correo, para que me, para darles ahí más detalle, Omar Álvarez, es recomendable tener nuestras pruebas, en un repositorio, para compartirlo con mi equipo de desarrollo, o cada desarrollo de tener sus propias pruebas, no, acuérdate que la, la parte de la teoría, es trabajar en conjunto, entonces, así como tú puedes ver el código de ellos, ellos pueden ver tu código, e incluso, algo muy padre de esto, es que, cuando trabajamos, junto con el equipo de desarrollo, ellos nos pueden ayudar, a mejorar nuestro código, o viceversa, también pasa de que, bueno, me ha tocado pasar, me ha tocado que, el código de ellos, oye, ¿por qué no haces esto? o viceversa, ellos me dicen a mí, oye, ¿por qué no reduces código, de esta forma? entonces, mientras más colaborativo sea, mejor va a hacer, este proceso, ¿sale? Karol Ballesteros, tengo configurado un proyecto, tal cual como tú lo tienes, pero cuando hago la regresión, de mucho tiempo, no me generará el reporte, te dice, si, el reporte de Cucumber, tiene ciertos bugs, uno de ellos, es que si tu suite, es muy, muy pesada, probablemente, no alcance a generar, todos los datos, y por ello, no te genera el reporte, entonces, yo te recomiendo, que la suite la rompas, en diferentes módulos, chiquitos, y que a cada módulo, le des esta parte, de generación de reporte, César Ramírez, tu nivel de conocimiento, del tema, gracias César, muchas gracias, Diana Molina, R, Omar Alvarez, ¿cuánto es el tiempo, recomendado, para considerar, que una prueba, es eficiente? Ahí sí, yo te recomiendo, que tiene que haber, la comparación, entre la ejecución manual, con la ejecución automatizada, obviamente, si una ejecución manual, se tarda una hora, esperaríamos, que la automatizada, tardará, a lo mucho, algunos 20 minutos, dependiendo, de tantas configuraciones, se tenga que hacer, pero ahí sí, es más bien, revisar, poner las cartas, en la mesa, y decir, qué es lo que está pasando, cuánto tiempo, tardamos en ejecutar manual, y cuánto es, automatizado, obviamente, si es más tarda, el automatizado, que manual, estamos hablando, de que ahí hay un error, de nuestro proceso, Karen Romo, muchas gracias Karen, que bueno, que te haya gustado, la presentación, y bueno, esto es todo, por mi parte, ya nada más, les dejo, mis datos, tanto de Twitter, correo, mi Skype, mi LinkedIn, y mi, bueno, el Facebook, de la, la corporación, en la que me encuentro, gracias Rafa, saludos Rafa, Ana, César Augusto, al contrario, es a ti, Jesús, gracias, bueno, gracias a todos, y cualquier duda, estoy ahí, para ayudarlos,